Dani Zamora, adelante Y que siga la frieza, que siga la jarana Santo Tomás de Cutervo Parísima Vamos a bailar Tu banda Nuestra banda Wilfredo Díaz Y los hermanos Díaz, ánate Y los hermanos Díaz Y los hermosos Y los hermosos Y que siga la jarana, que siga la frieza, que siga la diversión Con tu banda típica Santo Tomás de Cutervo Y nos vamos recorriendo Todo nuestro departamento de Cajamarca Y en nuestra ciudad capital de Lima Llegamos a Cajamarca, llegamos a Collerías Junior Oye, Homero Sánchez Baila, 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 baila Música Música ¡Gracias! 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 Lo bailamos, lo bailamos ¡Esa es nuestra música! ¡Y lo nuestro es la primera, Paísita! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Santo Tomás de Cuterbo! ¡Wilfredo Díaz! ¡Vamos, paisita! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Santo Tomás de Cuterbo!